de movimientos estudiantiles en América Central, invitamos a la mesa principal a la moderadora Andrea Cuenca y los representantes estudiantiles, Giorganela Mata, Esteban Campos y Older Montano. Older Montano. Elita, Older, Isla Pura, Yapa. Gracias. Buenos días. Les damos la bienvenida a esta segunda parte de la mañana del coloquio internacional de 100 años de la reforma de Córdoba por economía y muchos estudiantes en América Latina. Esta mañana vamos a tener la participación de seis personas, tres personas de otros países de Centroamérica y tres personas de distintos movimientos estudiantiles en Cestadista. Vamos a iniciar con la participación del compañero de Nicaragua. Debido a la situación particular de los compañeros de Nicaragua, vamos a hacer una pequeña excepción como Alexandra dice y él nos va a exponer y vamos a hacer de una de las preguntas que sean para él y después continuaremos con el resto del panel y al final haremos las preguntas que sean dirigidas para todo el panel. Queremos darle la bienvenida a Alexandra, comenzarle el día de ayer en la presentación de esta actividad hecha por la compañera Nora González, terminadora del programa de Nicaragua. Se dedicó este coloquio a la noche que están viviendo los estudiantes estos días en Nicaragua. Queremos manifestarle todo nuestro apoyo desde nuestra vida y desde esta actividad. En el caso de Alexandra Ruiz, él es especialista en juventud, población y desarrollo, es ingeniero en desarrollo comunitario, tiene un posgrado en derechos humanos y grupos en condiciones de vulnerabilidad por la universidad politécnica o poli, posgrado en derechos humanos y género por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, LACTO, y diplomas superiores en política, género y desarrollo por George Washington University y la Universidad Americana, UAM. Actualmente es estudiante de trabajo social en la Universidad Nacional de Nicaragua, UAM León, y maestrante en política y asuntos públicos en la Universidad de Complutense de Madrid. Fue miembro del Consejo de la Juventud de Nicaragua, consignada en la Ley de Juventud, Ley 392, y coordina la Red Nacional de Juventudes, FNJ, y asesor de la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios de México. Entonces, vamos a proceder a darle la palabra a Alexandra, inmediatamente, para así poder iniciar nuestro panel. Primeramente, buenos días a todas y todos los que están observando en este primer panel, experiencia por el movimiento civil en Latinoamérica, en Centroamérica. Un agradecimiento especial a UNEPI, a la Jógen. Soy un joven ingresado de este programa, que es un programa que ahora más que centroamericanos latinoamericanos, en materia de formación política ciudadana desde la visión de los ciudadanos. Como saben, en Nicaragua estamos pasando por un movimiento difícil, senté estar en otras condiciones antes de hacer este panel, o sea, cuando recibí la indicación, lamentablemente estaba entre unos seis días después de la investigación. Ahorita estoy desde mi casa, porque estar en las calles es muy arriesgado, no puedo iniciar a los recintos. Quiero comenzar un poco con una pequeña receta histórica de los que son los movimientos estudiantiles en Nicaragua. El movimiento estudiantil en Nicaragua se remonta a la anterior piscadera, la cintura de los famosos, que es una copia exacta a la de los que estamos viviendo ahorita en Nicaragua, y por la cual se ha detonado a los estudiantes. En 1963 se realiza una primera protesta en Nicaragua, tiene una cintura de León, o le sale una cintura nacional autónoma de León, que es la donde yo estudio ahorita en su segunda carrera de la cintura social. En León cada vez se evitan los de primer ingreso que ha tenido una cinta que se llama la cinta de los colones que en la actualidad todavía se hace, y se hace una marcha alrededor de la ciudad. En 1973, cuando estaba la dictadura de esta marcha, los estudiantes de la procedimiento tercero y cuarto año realizan una marcha y la dedican a favor de los guerrilleros que estaban en contra de la dictadura. Ese día, una más tarde, exactamente como la que hubo el día de la noche en el poli, en nuestro país, donde en ese tiempo la persona que estaba en el poder mandó a matar literal a los estudiantes. Y ahí se inician a crearse los movimientos estudiantiles organizados para la exigencia de los derechos y para hacer una mirada más política a lo que es el sujeto de derechos universitarios, como un grupo más dentro de ese trato juvenil. En la actualidad están varios centros de organización universitaria en el país. El primero fue el QI, que es el centro universitario de Nicaragua, que está en León, y ahí ha habido un sinnúmero de congresos, organizaciones, movimientos, para crear otros espacios políticos universitarios juveniles. Se crea la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios Unidas, que es actualmente como el mayor bastión de la lucha universitaria. Y en el año se concentra en las mayores convenciones de las convenciones de la lucha universitaria. En Nicaragua tenemos un abanico muy grande, poli-tromático, podría decir, de instituciones universitarias. Hay universitarias, universidades privadas, universidades subvencionadas, universidades públicas, como este tribunal, y todas reciben hasta cierto momento algo que se llama el presupuesto del 6%. El presupuesto del 6% es el presupuesto del total del presupuesto general de la República que se destina a lo que es la formación superior universitaria. Este 6% también nos ha tocado Sándalo, ha tocado Sándalo Universitario. En el transcurso de 1999, hubieron un sinnúmero de protesta en el cual se defendía de no se bajar ese sistema constitucional para las universidades, que actualmente a este momento no se ha quitado. A partir de este movimiento universitario, cada universidad tiene como oficina o su vocación universitaria que reciba por dinero. Y en el caso de la... ...estudiando, hay alguien que se llama... ...que también es parte de dinero, en las universidades privadas también hay participación de la unión, pero donde hay una mayor concentración de fuerza política o universitaria que en lo que se llaman los recintos universitarios regionales y los recintos universitarios de cartas, de la UNAM, de la UNI y la UCOLE, que son las tres universidades más fuertes en la materia de la universidad. Para contar... ...a partir de este día jueves, nosotros hemos estado teniendo varias previsiones a beneficios de la población en materia de energía, en materia de servicio de agua, en materia de recursos municipales, en materia de oportunidad, la cesta de empleo de bienes y de centros. En Nicaragua, unas mediciones del Banco Central que dicen que todo el 4% de los jóvenes, estudiantes universitarios, trabajadores de cuenta propia, tenemos desempleo. Las estadísticas también se equivocan por un 4% de la población en cada desempleada, pero más de 75% están en superempleo. O sea, las condiciones de desempleo, donde muchas personas no tienen acceso a un pedido social, donde muchos jóvenes, que los pocos que tienen en superempleo social, que estamos en actividad en un seguro social, en un seguro social, en un seguro social, en un seguro social, en un seguro de las necesidades básicas que tenemos en la población, logra que hay algo en el movimiento de la población. Después de la reducción del subsidio de energía de la población en general que se hizo hace tres semanas, una crisis por la quema de una reserva, de una de las reservas más grandes de Centroamérica, que fue la reserva de Biomay, donde hubo una... ...para terminar, para acabar con el gasto ambiental. Y solamente todos los días que se aplacan las protestas por la necesidad del Estado, a la tendencia de energía ambiental, hay una reducción en materia de aporte al subsidio al patrimonio federal, a las personas mayores de edad, a las personas de la cultura de edad, también hay un aumento del patrimonio que tienen que hacer las personas y los trabajadores que tienen que hacer las personas y los trabajadores que tienen que hacer. Esto es lo que es una detonación súper grande, y es que los estudiantes universitarios puede haber pasado tanto tiempo en la quina, por decirlo así, después del 2003, se volvió de activar. Según el análisis político que hacemos, algunos jóvenes que han tenido ya este listo, en Nicaragua tenemos que prever dos cosas. Uno, que está en el término de Estado, donde hay una gran centralización de poder, donde todo está manejado por un proyecto político-populista, para llamar... todos los poderes del Estado están siendo manejados, incluyendo el poder universitario. Lo maravilloso de lo que ha pasado, a pesar de tantas más que tenemos que aproximadamente ya van 23, es de que los mismos, los mismos que tienen que estar desde todos los regiones, desde todas las universidades, se han revelado con el poder y el único que tiene el mismo que es la Unión Nacional de Estudiantes, que es un porcentaje que han sido declinadas por veros, declinadas por palabras, por el único que tiene. Llevamos la calle en protesta. Pueden ver mis semblantes, estoy un poco desvelado, estoy un poco golpeado. Estoy un poco golpeado a la parte de los compañeros del Estado que han ido a las calles. Ayer, justamente ayer, viernes, en Caragua, el Estado revocó el decreto presidencial por el cual se reactivaron estos marchos, pero ahora hay un movimiento que no solamente pide una revocación del límite, no solamente pide una revocación de las políticas que están afectando a los trabajadores, a los trabajadores, están afectando a las familias en materia de la infección. Hoy están pidiendo la revivencia a este gobierno. Ayer la marcha fue en Multiculinaria, Managua, la marcha en Facultad Regional Multiculinaria en el norte de este tema Pagaita, fueron inmensas. Hoy lo que nos queda es proteger a los estudiantes que han participado en el proyecto cívico de protesta porque la protesta es que va a haber una serie, va a haber castigo con los estudiantes que han participado en el proyecto para los que han quedado bien, y va a haber una serie, una perspectiva en materia de un tipo de dieta, en materia de un tipo de gestión, en el tipo de transporte, incluyendo de las imágenes. Ese es como el panorama más amplio que les puedo contar. Quiero que en las preguntas me puedan hacer con la historia, cosas específicas sobre la protesta y... Bien, antes de pasar a las preguntas, Quisiera leer este pequeño extracto del Manifiesto Liminar de la Federación Universitaria de Córdoba, redactado por Deodoro Roca y titulado La Juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres de Ciudad América. Dice así, la juventud ya no pide, exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en nuestra ciencia, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. Esto es del 21 de junio de 1918. Lo quería leer precisamente después de la intervención de Alexander, pensando en lo adecuado de la cita para lo que están viviendo los compañeros en Nicaragua, ¿verdad?, y cómo el detonante, como explicaba ahora Alexander, que había sido la reforma del IMSS, termina ahora en la solicitud de un cambio de vivienda. Y al parecer, los movimientos sociales en Nicaragua no se van a detener hasta que este proceso se pueda llevar a cabo. Entonces, vamos a darle la palabra al público, a ver si hay preguntas por el compañero. ¿No se escuchan? ¿No se escuchan? Si lo lees cerca, la pregunta sería genial. ¿No se escuchan? Si, ¿me escuchan? ¿Ahora sí? Si, por ahí a compas, oye, ahí, espero que se den pie de lucha, ¿verdad?, que es muy bueno y valeroso lo que están haciendo y cómo se están organizando ustedes estudiantes. ¿Es un poquito más duro? ¿No? 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 Gracias. Gracias. Jorge Morales, de la Universidad Nacional. Ok. Eh, primera pregunta que aún no hacemos. Tenemos muchas respuestas, mas el camino no está muy lineado. Voy a comenzar con la misma intervención. Mira, cuando comencemos la protesta espontánea, como te digo, en todo gobierno estatorial hay una captura de todos los poderes del Estado. Todos los poderes de los movimientos que están impuniendo, los movimientos que dirigen los movimientos estudiantiles y universitarios. En este caso, como les mencionaba ya, es que se han mentido. Todas las grandes dirigentes, presidentes de facultades, presidentes de recinto, regionales, centrales, que están a favor del gobierno. Quienes andan en este caso, no son los dirigentes estudiantiles. O pueden ser que algunos se creen de un lado. Eh, pero los dirigentes de la Universidad Nacional, los que están por designación, por designación, que están a favor del gobierno y de cualquier cosa que haga. Los demás lo estén bien para el pueblo. A partir de la lucha de estudiantiles espontánea, de los mismos estudiantes, se han derivado como varias características. Es lo que ha sido un sentir nacional. O sea, todos los movimientos se han agregado como por autoconvocatoria, un movimiento ambientalista, un movimiento de tercero edad, un movimiento de jóvenes, un movimiento de sociedad civil, un movimiento de mujeres, incluso el movimiento campesino. Por esto es todo el tema del canal, que seguramente ustedes ya han oído hablar del canal, y el tema de la toma de tierras por parte del gobierno. Entonces, todos los movimientos se han ido, espontáneamente. Lo que viene después ahora, como les comentaba, es un accedio a uno, primeramente, a los estudiantes que tenían tarde, dentro del Unión Nacional de Estudiantes de Guadalajara, dentro del Unión, dentro del TUM y dentro del CEUCA, que son como los tres grandes bastiones de organizaciones políticas universitarias. Hay jóvenes, en el caso del norte, hay órganos de diferentes tipos de organización. En Managua fue el compañero, y como Managua es la capitana, entonces habían varios frentes de lucha, habían jóvenes de una universidad que lideraban protestas en la vía pública. En el caso de Lipoli, donde yo estoy estudiando también, fueron los jóvenes de Lipoli que se tomaron el recinto universitario. En el caso de la UCA, los jóvenes salían a la calle y eran reprimidos por turbas de gobierno. En el caso de la UNI, los estudiantes también decidieron tomarse el recinto. Y en el caso de la Universidad Nacional de Arabia, también se tomaron el recinto. Entonces hay como varias modalidades de organización. Como no fue una protesta liderada desde la Unión Nacional de Estudiantes de Guadalajara, que hacía y había sido, pero le decía las condiciones de centralismo político que tenía. Entonces la protesta y las intervenciones de protestas fueron incontáneas desde los mismos estudiantes. Los estudiantes incluso sacaron a los líderes, los estudiantes de los recintos. Fue algún sector liberador y esperanzador. También a nivel de las facultades regionales cambia el modelo de organización. Porque como son ciudades más pequeñas, aquí en el norte, por ejemplo, en Mataralpa, hay una facultad de régimen multidisciplinario. Hay un solo recinto. Entonces, algunos de los estudiantes que eran líderes se unieron. Hicieron una sola protesta, una sola más. Por tanto, no hubo tanta represión. Si hubo golpes, en el caso de mi ciudad, el mismo fue local, único. Quien administra la justicia sacó una arma y nos disparó. A quemar ropa. Porque en una sola marcha. No nos pudieron venir hasta el momento. Ahorita vamos a salir a un plantón. Aquí sí nos organizamos. Aprendimos del primer día. Aprendimos del segundo día. Comenzamos a diseñar mensajes claves. Comenzamos a identificar los intereses. Para que no hubieran infiltrado dentro de la marcha que crearan enfrentamientos violentos. Y así hacía el departamento. Que si la administrativa y directiva de las universidades se ha unido, en algunas partes sí, en algunas partes no. Los decanos y los vicedecanos y los rectores no se han ido en ninguna parte porque también se han designado por un poder hegemónico de Ortega y Medio en este articulaje tan sólido. Y lo que sí es que en algún momento son maestros. Maestros de los estudiantes que también nos expresan que van a tener miedo luego después de que esto pase. Porque después se les una detonante de dos años de protesta. Seguramente van a seguir. Hasta que se lleguen las elecciones presidenciales del 2021. Donde sí puede haber un conflicto muy grande en el paraguas. Esto solo es el primer paso. Y aquí no sabemos esto que va a haber asedio. Es seguro que va a haber persecución a maestros y estudiantes que van a apoyar en protesta. Y que han hecho por primera vez por ser el ministro de la historia para que derrogue una de sus modificaciones a una política pública. Pensamos en organizarnos, pensamos en presentarnos y ver qué pasa. Hola, Alexander. Bueno, Alex, Mariela, gusto saludarlo y escucharlo. Mi pregunta es corta y sencilla. Yo quisiera saber cuál ha sido la posición de la juventud sandinista en todo ese proceso y en todo este movimiento. Porque me sirve una duda, ya que me acuerdo de Dariela, que era de la juventud sandinista y que fue parte también del curso del año pasado. Entonces, creo que ella tiene una posición de adaptarse al movimiento y a la lucha de la protesta que ustedes están teniendo ahorita. Entonces, quisiera saber si ha habido una ruptura de ese movimiento de juventud sandinista, si se ha unido todo eso, más bien, especialmente como la contra. Muchas gracias. Muchas gracias. También. Definitivamente ha habido una ruptura, y la ruptura no viene de ahora, viene de hace un año. Yo incluso, cuando entré a la universidad, yo era público sandinista. Éramos, entrábamos aún al movimiento de izquierda, por decirlo así, para mí ya no es válido el concepto de izquierda y derecha en la región, incluso creo que ya no es un tema para otro debate. Entramos en este movimiento que se veía algo pobrecista, porque tenía movimientos ambientalistas, tenía movimientos universitarios, dentro de la región, había movido un punto del ejército. El ejército se había visto en Nicaragua. Cuando gana el ejército del 2006, estos movimientos comienzan a se creer, porque el gobierno corporativo, entonces, al tener el poder, los movimientos, los temas progresistas dentro del ejército, se vuelve una estructura meramente de movilización ciudadana para apoyar a sus políticos. Ahí es cuando comienza la investigación. Y entonces, es el tiempo que tenemos que hacer. Actualmente, es un juventud crítico. Y si tienes un juventud crítico, preparado, profesional y académicamente, están en Nicaragua, dentro de la oficina, pero no están en las calles. Cuando ustedes ven que hay un juventud que está apoyando, están en los jóvenes. Son jóvenes de los barrios. Son jóvenes que no tienen acceso a un sistema educativo de secundaria o de primaria. Son jóvenes de las ruralidades. Son jóvenes que se pueden manipular fácilmente. Incluso en Nicaragua, son jóvenes que no pueden manipular fácilmente. Las turbas que se han visto en Managua responden a un 70% de reos que han sido liberados por eventos menores. Esa es la juventud científica que le ponen una campaña y se le reprimen. Pero, en realidad, en Nicaragua no hay muchos jóvenes que se han visto en Nicaragua. con este movimiento político partidario, a menos que tenga un antiguo edificio económico que se les pague por ellos. No tienen militancia para pagar. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Cuál es la pregunta de la policía a la que responde a la ley de la prevención de la ley 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 de la ley? ¿Cuál es la pregunta de la ley de la ley de la ley de la ley? ¿Cuál es la pregunta de la ley 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 de la ley? ¿Cuál es la pregunta de la ley 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 de la ley? pero esto no significa otra reforma. Estamos esperando que el día de vista de diálogo y ver qué es lo que pasa. Si hay solo requisitos para la empresa privada, se le siguen poniendo impuestos, se le sigue quitando la pensión a los ancianos y se le sigue subiendo la tarifa al patrimonio de los trabajadores, posiblemente se van a reactivar las protestas. O sea, al tiempo activada no es una condicionante. No recuerdo qué era lo otro. Sí, creo que vamos a dar paso a la última pregunta de este bloque para poder continuar con los eventos de participación. Muy buenos días todos. Primero felicitar a los estudiantes de los estudiantes. Mi pregunta concreta es, la incidencia, primero, ¿qué se entiende para usted por el poder ciudadano? Y la segunda sería, la incidencia de los principios del poder ciudadano y los movimientos sociales en Nicaragua. ¿Qué se entiende para usted por el poder ciudadano? ¿Qué se entiende para usted por el poder ciudadano? ¿Qué se entiende para usted? ¿Qué se entiende para usted por el poder ciudadano? criados con miedo, venimos de un tiempo de 100 a 150 años, que la forma como el pueblo es a través del miedo, con diferentes estrategias, con diferentes mecanismos, pero han creado miedo, han creado miedo en la población hasta los días por sí. Otra cosa es el uso del poder ciudadano, que tenemos un problema intergeneracional en el cuerpo. Hay una generación en la dictadura, llega a una revolución, llega a un proceso de construcción democrática, que no fue el fondo, y nos entrega a esta generación a la que proponezco una nueva dictadura. Entonces hay como un punto intergeneracional, con situaciones donde uno te dice que no haga disturbios, que no protestes, que no vayas a las calles porque va a haber guerra. Y nos dicen que ustedes no saben lo que es una guerra. Y estamos en la tentación de nosotros que decimos, ustedes nos entregaron esta generación facturante, que para que un país con este sistema político dictatorial, no nos pueden cargar todos los que no tenemos que cargar, que no nos corresponde cargar. Entonces al final hay una implicación de un conflicto intergeneracional supercuente, fuerte, que en la medida que se vaya encontrando, se vaya resolviendo y se vaya cerrando, el poder ciudadano de todas las generaciones se va a ir complementando. O sea, lo estamos viendo, en el poder ciudadano se está ejerciendo hasta cierto punto, y esto es como una escala, vamos a ir viendo esta gente que va. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Alexander, por haber sacado el tiempo de contactarse con nosotros, de participar, sabemos que en esta provincia se están viviendo con nuestras actividades, y entonces agradecemos este tiempo y este espacio. Vamos a cerrar aquí las preguntas con Alexander, entendiendo que el tema de Nicaragua, pues es un tema que nos invoca de muchas maneras, sobre las que quisieramos preguntar y ahondar aún más. Sin embargo, debemos continuar con la mesa y el recorrido de experiencias de cientos de los movimientos discurriculares de Centroamérica. Bueno, uno de los días donde tenía una feminista moderada en una mesa es que a nosotros se nos envían los protocolos, y yo inicialmente no les presenté a las personas que me acompañan en la mesa, pero tenemos aquí a la compañera Jordanela Mato, ella nos va a hablar sobre una experiencia con el movimiento estudiantil de la UTN, después también tenemos al compañero Esteban Campos, él nos va a hablar acerca de su experiencia en la FEUNA, y al compañero Older Montano, que es actualmente el presidente de la Federación de Estudiantes de la UNED. se van a conectar desde Panamá, Ileana, Corea, y desde Honduras, Gabriela Turcio. Entonces, vamos a presentar primero a Jordanela Mata Castillo, ella está cursando la licenciatura en docencia en la UNED, cuenta con un bachillerato en Ingeniería de Manejo del Recurso Hídrico de la UTN, también con un bachillerato en Educación Técnica de la Especialidad de Administración y Manejo del Recurso Hídrico de la UTN, tiene estudios en Perspectiva de la Discapacidad en la Formación Pedagógica, Integración Social, Educativa y Cultura Centroamericana, agente de Cambio Generación 23, de la Fundación Kedrick Eder, en Costa Rica, Valores y Prácticas Democráticas para el Liderazgo Fútbol. Este, actualmente es una defensor estudiantil en la UTN, desde el año 2017, fue integrante del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior, también fue integrante del Consejo Universitario de la UTN y de la Asamblea Nacional de la Red Nacional Constitucida de la Persona Joven, del Consejo de la Persona Joven, órgano del Ministerio de Cultura y Juventud. Como representante estudiantil, se destacó como integrante del grupo estudiantil que impulsó la creación de la Federación de Estudiantes de la UTN, del 2011 al 2012, y fue fiscal de la FEUCA del 2014 al 2015, y ocupó también la segunda vicepresidencia de la Federación de Estudiantes de Centroamérica y el Caribe FEUCA, en el 2013 al 2014. Además, ha sido conferencista en relación con movimientos estudiantil, cultura y participación juvenil, desde exposiciones como el Primer Coro Internacional de Juventudes de la Organización Iberoamericana de Juventud en Cusco, Perú, en el 2013. Verdenelo, si usted quiere, puede exponer de pie, con todo lo que usted quiere. Sentado. Buenos días a todos y a todos. Gracias. 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 Quiero manifestarles con el porqué. Nunca nos hemos preguntado o tal vez muy pocas personas han preguntado quiénes acceden a estos puestos y venidas. En el caso de la UTN, hacer una universidad que el mayor corte o la mayor apertura de horario es en nocturna. Muchos de los estudiantes trabajan. Yo el tiempo trabajé y también era representante estudiante y también era estudiante de tiempo completo en el sentido que ya había que contar. Entonces, eso es algo muy valioso analizar. ¿Quiénes son los que participan? Estudiantes de tiempo completo y estudiantes de medio tiempo. ¿Verdad? ¿Quiénes acceden a esas participaciones? Después, lo que ya mencionaban los compañeros que están allá investigadores, hombres versus mujeres. Siempre ha sido una mayoría que era hombres en puestos y de liderazgo, no tanto así las mujeres. Y más adelante les voy a enseñar unas fotos para que quede bien claro lo que les estoy comentando. Y también incluso los procesos de socialización de cada persona. ¿Esto por qué lo digo? Cuando yo entré a la UTN y estaba a la CFEP, me involucré un poco, los compañeros que ya eran un poco liderazgo venían de otras universidades. Venían de la UNA, venían de la UCR, yo venía de la UCR, me lo mencioné anteriormente. Y los otros venían de los colegios universitarios. En los colegios universitarios solo eran representantes estudiantiles ante el consejo directivo, pero no necesariamente había un movimiento estudiantil. Entonces, esos procesos de socialización también de quienes integran los movimientos estudiantiles es muy importante. En la UTN, por ejemplo, yo hacía rifas para recortar fondos y hacer los afichos del partido. Va uno a otras universidades, ve todo un movimiento económico, verdad, para poder trasladarse las sedes con que algunos de los compañeros tengan cargo y se aporte para la gasolina. Entonces, todo eso es muy importante de analizar. Gracias. 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 Las mujeres que ustedes van ahí son de Costa Rica. Está Seylen, de aquí, que fue la presidenta de la febrera anterior a Olm, Diana Fernández y Reeta del T. Y atrás estaba yo y los demás son compañeros. ¿Qué es acá lo importante? Cuando llegaban mujeres de Costa Rica presidentas, decían, ¿qué es usted? Cruz de ingeniería era como... O sea, hay un machismo de otro momento, si yo en fin, un periodista. Desde mi punto de vista, cuando compro un esto, también en la próxima, desde el principio, simplemente, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? No pasa a todos los estudiantes de otros países. Entonces, también, no nos queda, ¿pero qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Por qué tan fácil? ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Entonces, no sé si a lo que me está escuchando, sobre lo que me está haciendo con ellos, porque es lo que me puede decir que si llaman, si llaman o no, con un espectro biológico, con lo que se dice, si llaman o no, y una tradición, este silencio, pero no, y una tradición. Gracias. 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 Bueno, tragedy van a estar en el komen, el strings are 앞에, o la fiesta, o la… ¿cómo le dicen en otros países esto? Cuando íbamos a Nicaragua, que me gusta muchísimo ese país, el bacanal, ¿verdad? No solo los bacanales, que decían los compañeros y compañeras. Entonces, si ustedes ven al fondo, y Toño no me deja mentir, nos reuníamos en una comisión en ese entonces de semana universitaria y hice el tema político nacional. era tratado de libre comercio, toda la semana universitaria giró en la discusión y toda la publicidad de la semana universitaria iba en contra o por lo menos en expresar la posición de la Federación de Estudiantes. Bueno, no se vende la soberanía, muy buena, ella es Eva Carazo, fue la primera presidenta de una federación de estudiantes de Costa Rica, de la UCR y esa es otra cosa que también tenemos que aprender en Costa Rica, el movimiento estudiantil de Costa Rica no es solo el movimiento estudiantil de la UCR y lo digo con todo respeto, creo que nosotros en nuestro periodo fuimos muy duros en eso y algunas veces la UCR tuvo que salir del pirro para marchar en una huelga en contra del TLC porque por ejemplo siempre se quería salir del pretil de la UCR y eso era un cambio de ruptura en la estructura de cómo se planteaba el movimiento estudiantil entonces muchas veces los hicimos salir del pirro que es lo que queda a la entrada. Gracias. 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 Creo que a nivel histórico Costa Rica ha tenido procesos en donde el movimiento estudiantil ha sido protagonista, Alcoa, Movimiento Ambiental contra el sistema de Stone Forestal, el TLC, Riteve, corrupción contra los presidentes de la República, específicamente el show mediático que se hizo con Miguel Ángel Rodríguez, pero que dado el caso fue un momento importante. También hay que señalar que el movimiento estudiantil dejó de ser un tanto protagonista después de la caída de la defensa del presupuesto universitario o cuando las universidades, ahí sí éramos protagonistas los líderes estudiantiles cuando teníamos que salir a pedir el presupuesto año a año y no se negociaba en Conare, antes el presupuesto tenía que pelearse anualmente y ahora se negocia el porcentaje de incremento en una comisión en el Consejo Nacional de Rectores. Eso también tiene una ventaja, no tenemos que tener conflictividad entre las universidades y el Estado, pero también limitó el crecimiento y la legitimidad que tenía el movimiento estudiantil. Yo creo que también hemos perdido en algunos aspectos, en esos nexos que generaban para bien o para mal, los movimientos estudiantiles en Costa Rica o estaban ligados a un partido político nacional, llámese cuando existía el bipartidismo, el Partido de Liberación Nacional o el Partido de Unidad Social Cristiana y de ahí nacían las escuelas de reclutamiento de jóvenes universitarios para tomar las federaciones de estudiantes que luego se fue perdiendo con el tiempo o a finales de los noventas y no, más bien a mediados de la primera, quizás mediados de la primera década del nuevo milenio. Pero definitivamente esa era una parte, también existía la parte que hay que decirla de la presión de los sindicatos por tener aliados en las federaciones de estudiantes para la defensa o la reivindicación de algunos temas, que también ha generado cosas buenas y cosas malas. Yo creo que los jóvenes hemos sido poco críticos en decir que las cúpulas de los sindicatos están tomadas desde hace 30 o 40 años por las mismas personas y en eso no hemos dicho nada porque simplemente son los que representan a la clase trabajadora o están peleando por los derechos. Pero definitivamente yo considero que ya los jóvenes deben tener una posición más seria y más crítica en ese aspecto también. Y también existía un movimiento clandestino que no pertenecía ni a los sindicatos ni a los partidos políticos que generaba algunos destellos de movimientos independientes en las universidades. Voy a cerrar diciéndoles que creo que debería tener una reforma estudiantil del nuevo siglo, con todo respeto, son algunos temas que me preocupan como ciudadano de Costa Rica y creo que más que todo porque ustedes no son el futuro, los jóvenes y las jóvenes no son el futuro de Costa Rica, sino que son presentes y creo que están ausentes en algunos temas de importancia nacional. Entonces, con todo el respeto quisiera aportarles mis preocupaciones. Por ejemplo, nadie habla, todo el mundo habla de que hay que aumentarle las cargas tributarias a la clase trabajadora de este país, pero los jóvenes no están discutiendo la evasión del 8% o cerca del 8% de la evasión fiscal de las grandes empresas a las cuales se les permite, se les autoriza y se les esconde lo que están haciendo y entonces somos los y las trabajadoras los que pagamos los platos rotos. Eso es lo primero. Segundo, hay una doble moral muchas veces en las universidades y eso tenemos que tener cuidado y hasta en las federaciones, hablamos de austeridad universitaria, pero por otro lado se ven grandes despilfarros y entonces el tema del control presupuestario al interno, nosotros tenemos que ser ejemplo de referencia nacional y volver a tener ese imaginario colectivo de la sociedad de que éramos que cuando una universidad hablaba casi que la sociedad acuerpaba los argumentos de las universidades. Yo creo que en eso también tenemos que aportar como jóvenes. Yo creo que también hay una deuda en lo que se ha prometido del presupuesto para la educación superior, todavía hace falta camino en tener la meta del 8% creo que es, pero hemos caminado y hemos avanzado. Yo creo que el movimiento estudiantil debe definir posiciones sin tener el riesgo de que lo liguen a un partido o a un sindicato y eso lo digo por experiencia propia. En la universidad nacional, en mi época como presidente, voy a poner mi caso, que me ha costado digamos una cruz, digo que injusta, pero no me importa que se señale porque al fin y al cabo tuvimos que tomar decisiones en nuestra época y eso es lo que les decía, en nuestra época teníamos una historia de una administración que ya tenía más de 10 años de estar en el poder y la mayoría de los universitarios y universitarias querían un cambio en las autoridades y el movimiento estudiantil iba a definir la elección. El candidato de oposición pertenecía al partido de liberación nacional y todo el movimiento estudiantil decidió apoyar al candidato de liberación, que en ese entonces era Olman Segura y la cabeza de la federación era mi persona. Después fue muy fácil atacar a una sola persona de que era un vendido, de que era liberacionista o perteneció a un partido político. Entonces he tenido que lidiar con eso durante más de 10 años, pero con la mente y con el alma limpia de que fue una decisión que por dicha fue colectiva. Y creo que ese es el cuidado que hay que tener en el movimiento estudiantil, que quizás una decisión que tomen a futuro te va a costar una crítica muy fuerte y que usted tiene que estar preparado para tener claro, que no es como mucha gente lo plantea. Creo que se me está acabando el tiempo, creo que el co-gobierno estudiantil también, no sé cómo funcionan todas las federaciones, pero en la una es el 25% del co-gobierno estudiantil y creo que los pesos y contrapesos deberían estar más equilibrados, creo que la razón de ser es el estudiante y creo que muchas veces, y con todas las disculpas si hay algún docente presente, creo que se fundamenta más en el ego docente que en la democracia y en el poder de representatividad de la docencia. Yo lo digo con todo el respeto, creo que, y voy a poner nuevamente el caso del ejemplo de los estudiantes de la UNA, votaron hace algunos años en un congreso estudiantil el voto universal para elegir todas las autoridades, que me parece genial, pero con una representatividad del 25%, eso hace que el voto estudiantil, para que un voto porcentual estudiantil tengan que votar como 600 estudiantes del padrón electoral, entonces también yo creo que se debe avanzar en el tema de los pesos reales o del voto universal para todo el mundo, ¿verdad? Esteban, necesitamos cerrar tu participación. Sí, yo creo que podría hablar de mucho, póngale en atención a la acreditación y reacreditación de carreras y a los préstamos multimillonarios que hacen las universidades, porque ningún préstamo es, más que todo, con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a veces hay que leer la letra menuda para saber si lo que estamos haciendo no compromete precisamente algo que siempre defendemos en discursos, la autonomía. Gracias. Muchas gracias, tengo que comunicarles que lamentablemente la compañera Gabriela Turcios de Honduras no se va a poder conectar, ella iba a venir al coloquio, pero debido a la situación en Nicaragua no pudo pasar hasta Costa Rica y no ha habido forma de poder establecer una comunicación ahora en la mañana para poder transmitirla. En el caso de Panamá, también la compañera Ileana Corea no fue posible hacer una conexión adecuada para poder transmitirla ahora en la mañana. Voy a darle paso al compañero Older Montano, Older es del área de Ingeniería Informática, es presidente de la Federación de Estudiantes de la UNED, ha participado en el movimiento estudiantil de la UNED desde el año 2013, en la Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de Huápiles y desde el año 2015 en la FEUNED. Older. Muy buenas, mucho gusto, de verdad, para mí es un honor venir a representar a la Federación de Estudiantes de la UNED, quiero primero que nada agradecer al programa Agenda Joven por esta actividad sumamente importante, considerando todos los acontecimientos que se dieron en este acontecer de la Reforma de Córdoba, celebrando los 100 años de la Reforma de Córdoba. Quiero también aprovechar la oportunidad para manifestar el repudio ante los actos de violencia y violación de los derechos humanos que está viviendo en este momento el hermano país de Nicaragua. Es sumamente doloroso saber que tantos estudiantes han muerto en esos eventos. Quise nombrar esta presentación como Acción Presente del Movimiento Estudiantil de la UNED-FEUNED. El Movimiento Estudiantil surgió en Córdoba en junio del 2018 y se expandió a otras universidades argentinas-latinoamericanas. Todo inició con un reclamo de la participación estudiantil en la vida universitaria, haciendo del estudiante el centro del acto educativo e integrándolo en el funcionamiento y el gobierno de la universidad. Este antecedente quise mencionarlo porque es sumamente fundamental, porque tenemos que saber de a dónde venimos para saber quiénes somos y saber para dónde vamos. También quiero mencionar que el 4 de octubre de 1987 se eligió democráticamente la primera junta directiva de la FEUNED. Ese es un antecedente histórico, es ahí donde nace nuestra Federación de Estudiantes, nuestra primera junta directiva, que hoy, a 30 años de la elección de la primera junta directiva, es un órgano sumamente consolidado, donde está conformado por todas las asociaciones de estudiantes de todos los centros universitarios y de carrera. Aparte de eso, en nuestra estructura tenemos secretarías que realmente atienden la vida estudiantil de una forma integral. Es por eso que esta Federación de Estudiantes está abocada a los estudiantes, a la vida estudiantil, pero de una forma integral. Está formada por una Secretaría de Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos, que es la encargada de velar porque se cumpla toda la representación estudiantil ante los órganos de decisiones. La Secretaría de Proyectos es una secretaría completamente abierta, donde cualquier estudiante no necesariamente tiene que pertenecer al movimiento estudiantil, donde cualquier estudiante, aún sea de primer ingreso, puede presentar un proyecto y puede verse beneficiado del quehacer de esta federación. Y la Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos. Es por eso que les digo que esta federación ve al estudiante no sólo como un objeto de estudio, sino que lo ve de una forma integral, aparte de eso la Secretaría de Asuntos Nacionales e Internacionales. Quiero decirles que la FEDUNED como tal ha participado y se ha mantenido activa como movimiento estudiantil en muchas luchas y como lo mencionó Giorgianela, el tema del Parlaú fue un tema que lo llevamos las cinco universidades y todavía se está en la corriente legislativa los proyectos de ley que expusieron sólo estudiantes. Quiero mencionar que en mayo del 2017, como un logro histórico para el movimiento estudiantil, no sólo de la UNED, sino el movimiento estudiantil de Costa Rica, se crea la Confederación Estudiantil Universitaria de Costa Rica, que une a las cinco federaciones de las universidades públicas. Esto se puede ver como un acontecimiento importante, estamos haciendo esfuerzos y créame, Esteban, que sí se está analizando el tema de la reforma fiscal, estamos viendo muchos asuntos a lo interno y en su momento saldremos a pronunciarnos, pero sí es importante saber que nosotros como movimiento estudiantil estamos más activos que nunca. Ayer en el primer panel escuché de que desde 1990 no se escuchaba mucho del movimiento estudiantil. dolió y me estremecí ahí donde estaba sentado, porque sí se está trabajando, sí se está trabajando, tal vez no se está documentando de la forma correcta y es como lo mencionaba Esteban, hay cosas que no salen, no salen en los periódicos y no salen a la luz pública, pero sí se están tomando muchas acciones. Con respecto a la creación de esta confederación, incluso en este momento nos estamos organizando para salir el primero de mayo a la marcha, a defender a todos los trabajadores. O sea, somos un movimiento activo, somos un movimiento que estamos en constante renovación y créame que en el momento que nos veamos violentados, en el momento que se nos violen nuestros derechos, tenganlo con seguro que nosotros somos los primeros que vamos a levantar la bandera en pro de esos derechos. Nuestros objetivos principales son velar por las calidades de la educación, calidad de los servicios que se le britan al estudiante y sobre todo los derechos estudiantiles y así lograr una democracia universitaria y de libre acceso a la educación universitaria, los valores éticos de nuestros nuevos profesionales y el compromiso por una sociedad más democrática, más igualitaria y justa, que brinde más y mejores oportunidades sociales a las y las ciudadanos. Asegurar una participación estudiantil activa. En este momento tenemos un 25% de representación ante los órganos de decisión, en los diferentes órganos de decisión y de toma de decisiones de la universidad, logrando así una autonomía y participación de una vida universitaria para conocer todo tipo de saberes, para autogobernarse con la participación de quienes la componen y para investigar y proponer nuevos saberes, sin miedo a los intereses de los grupos económicos y de los poderes del Estado. Debemos velar no sólo por la autonomía de nuestro movimiento, sino por la autonomía de la universidad, como un todo, y por la libertad de pensamiento, libertad de cátedra, pero sobre todo por la democratización, equidad e igualdad en la educación. Si bien es cierto, los movimientos estudiantiles han tenido que recurrir incluso a las armas, es nuestro deber, como movimiento, buscar soluciones a las circunstancias que se nos presenten en el día a día, sin que medie la violencia. Creo que cuando se presenta un problema, y es ahí donde no sale a la luz, cuando se presenta una circunstancia, cuando se presenta un problema, y siento que es el reto que tenemos nosotros como movimiento estudiantil. Ayer un panelista exponía fotos donde lo del movimiento estudiantil estaba sentado negociando con el gobierno, y yo creo que esa es la visión que tenemos que tener, creo que esa es la visión que tenemos y el gran reto que tenemos como movimiento estudiantil, buscar los mecanismos, buscar las herramientas para solucionar los problemas, sin llegar a los niveles de violencia. Creo que es ahí el reto que tiene el movimiento estudiantil en este momento, buscar todas las alternativas para darle solución a los problemas, sin que tengamos que llegar a la violencia. Y si en algún momento se llega a eso, el fin de la violencia es el diálogo. Entonces, ¿para qué recurrir primero a la violencia y luego al diálogo? ¿O acaso que nosotros para hacer movimiento estudiantil, primero tenemos que ejercer la violencia y luego el diálogo? Yo no estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo que tenemos que buscar las herramientas, tenemos que buscar todos los mecanismos de diálogo para solucionar los problemas. Y quiero terminar diciendo que el gran compromiso que tenemos en este momento es hacer valer y seguir con el legado que nos dejaron nuestros antecesores. Muchas gracias de verdad y que tengan una linda tarde. Gracias. Bien, muchas gracias, Solder. Quisiera, antes de pasar a las preguntas, hacer un pequeño resumen de las intervenciones de esta mañana. Creo que, bueno, en mi caso, como decía ayer Eva, cuando uno ha participado del movimiento estudiantil, en mi caso yo fui dirigente estudiantil del 95 al 2001 en la Universidad de Costa Rica, compartí algunos procesos con Eva, con otras compañeras, con Bania Solano, la CLE, que fue la primera en hablar de lo que estaba ocurriendo con el combo ICE y si no es por todo lo que ella hace como representante estudiantil en el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, yo creo que muy probablemente no nos hubiéramos informado tiempo ni hubiéramos salido a la calle a tiempo, ¿verdad?, para defender esa institución que hoy de nuevo está en riesgo. Entonces, claro que todas las intervenciones de las personas que están en esta mesa, pues a una la conmueven y la llenan de recuerdos y podría contar ahí una serie de anécdotas sobre todo en esto que… Creo que hay algunos puntos comunes, ¿verdad? Y me gustaría recordar una cita de Salvador Allende que hace en un discurso en la Universidad de Guadalajara en diciembre de 1972, meses antes de ser asesinado, y él dice que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿verdad? Es decir, que la juventud o el ser joven nos hace un llamado siempre a la lucha, a la revisión de nuestra identidad y a la revisión de lo que ocurre en nuestro entorno. Y creo que ese es un elemento común que tienen las historias que nos han aportado en esta mesa la compañera y los compañeros. Sin embargo, habría que hacerse algunas preguntas, ¿verdad? Porque cuando hablamos de las universidades públicas, por lo menos en el caso de la UNED, de forma muy explícita, las universidades públicas han sido creadas precisamente para que la población tenga un acceso más amplio, más abierto a la profesionalización. Y en el caso de la UNED dice claramente el acceso democrático a la educación superior pública. Y ese acceso lo podríamos hacer desde distintos lugares, ¿verdad? No sólo desde la profesionalización. Lo hacemos también cuando investigamos para poder generar soluciones adecuadas y pertinentes a una sociedad. Lo hacemos también cuando se hace extensión o acción social y de alguna manera devolvemos a la sociedad todo ese privilegio de poder estar constituidos en una universidad, ¿verdad? Sin embargo, a partir de la exposición de Giorgio Anela y cómo la UTN se configura como una universidad que reúne a colegios universitarios, surge la pregunta de si no tendremos también a la par de esto una sobrevaloración de la profesionalización, ¿verdad? Y por qué no fortalecer esas otras instancias que también han dado a la sociedad una serie de soluciones. Por otro lado, a partir de las exposiciones de los compañeros, yo me preguntaría también quiénes participan del movimiento estudiantil y a quiénes representan estos movimientos estudiantiles. Porque muy probablemente, de acuerdo a la universidad en la cual estén ejerciendo su representación, también representan sectores y segmentos de la población muy distintos, ¿verdad? Y en el caso de la UNED, bueno, tenemos la complejidad de toda nuestra regionalización y de contar con casi 40 centros universitarios a lo largo y ancho de este país, lo cual es una enorme ventaja, pero nos representa también el enorme reto de la diversidad y de la representación de todas esas diversidades, ¿verdad? Por otro lado, uno se preguntaría quiénes registran la historia y los aportes de las y los estudiantes, ¿verdad? En la historia de los colectivos, de las sociedades, de los movimientos estudiantiles. Creo que ayer cuando se hablaba de que no hay, no se escucha sobre el movimiento estudiantil desde los años 90, se refiere más al registro histórico que se hace, más que a si ha existido o no, porque tenemos hitos importantísimos que hoy Antonio nos recordaba también, ¿verdad? Por lo menos en el 2000, todo el tema del combo ICE, posteriormente está la lucha del TLC, donde hay una gran participación de los sectores estudiantiles, que fue fundamental en la determinación de cómo se dio la resolución de esos conflictos sociales, ¿verdad? Y también queda de nuevo la pregunta de dónde están o dónde estamos las mujeres, ¿verdad? Yo recuerdo en el año 2000, en plena coyuntura del combo ICE, había un encuentro en Cuba de la OCLAE y había que regir el representante de Centroamérica y era fundamental la participación de la federación y teníamos que dejar a Eva en Costa Rica porque era la presidenta de la FEUR. Entonces, en lugar de Eva fuimos Catalina de Bandas y yo y bueno, con 160 estudiantes de Costa Rica y en total éramos 6 mil estudiantes de América Latina, pero en la representación oficial en las reuniones en el año 2000, es decir, no hace mucho tiempo, las únicas dos mujeres representantes por toda América Latina y el Caribe éramos Catalina de Bandas y yo, ¿verdad? Y recuerdo que al compañero de Cuba que organizaba la actividad se le ocurrió la gran genialidad de decir que por qué nosotras dos no nos encargábamos de la comisión de género porque éramos las únicas dos mujeres ahí y Catalina de Bandas que actualmente es la vocera de Naciones Unidas de personas con discapacidad y que está ahí precisamente por la interesa de carácter que tiene, se puso furiosa y le dio una cátedra de lo que es el trabajo de género, ¿verdad? Y por qué no podía ser posible que nosotras por ser mujeres teníamos que encargarnos de esa comisión, siendo que había representación de toda América y el Caribe de estudiantes, ¿verdad? Entonces el tema de género sigue siendo un tema no resuelto, ¿verdad? No registrado, donde las mujeres en los movimientos estudiantiles seguimos estando invisibilizadas. Entonces, bueno, a manera de resumen, creo que la última pregunta que me surge a partir de lo que plantea Older es cuáles son los mecanismos de lucha y si deberíamos revisarlos, replantearlos, seguir con los mismos mecanismos o irlos adecuando a los diferentes contextos, ¿verdad? La UNED, por lo menos en mi experiencia siempre la Federación de Estudiantes se caracterizó por tener otras formas de manifestarse, ¿verdad? Un poco alternativas a las que hacíamos desde las otras universidades que era hacer los bloqueos, las marchas, quemar llantas y etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son también los espacios de encuentro que tienen las federaciones para discutir cuáles son estos mecanismos y estas maneras para poder evidenciar sus molestias, sus desacuerdos o sus posturas frente a lo que ocurre socialmente? Cerrando con esto, le doy la palabra al público. Todas las preguntas que tengan serán bienvenidas. Buenos días a todos. Felicitar a los compañeros de la mesa principal y al hermano nicaragüense que nos expuso hoy en la mañana. Primero que todo agradecerles a ustedes que en sus tiempos, al igual que muchos que seguimos en la invisibilidad de este mundo, bueno, decirles que muchas gracias, sinceramente, y que nadie se las dé. Entonces, yo quiero dárselas, ¿verdad? Porque ustedes han sido parte de este país, o sea, han sido parte del bienestar de este país. Han dado su granito de arena en sus tiempos y a sus formas, como lo dijo Esteban, de lo que comparto mucho, de lo que dice Esteban, muchas tesis que he tenido, que mantengo y seguramente morirán conmigo. Estamos en una sociedad altamente enferma, lo dijo Panorama un día, antes de las elecciones. Y sí, yo creo que estamos en una sociedad altamente enferma espiritualmente, porque lamentablemente el Dios materialismo y dinero se ha apoderado de nuestras mentes, de nuestros corazones, y no es ninguna casualidad que en el país vecino estén matando tantos seres humanos. Y somos indiferentes ante el dolor humano, nos importa nada, porque como es ahí a la par, ¿verdad? No es aquí, entonces todavía no hay derramamiento de sangre aquí. Eso no nos garantiza nada tampoco. Igual cuando matan una mujer allá, ¡ah sí, sí, la matan allá! Pero allá en Guanacaste, aquí en Limón no. Entonces somos indiferentes al dolor humano. Decirles que esta crisis que tiene el movimiento estudiantil, en este momento, y digo crisis movimiento estudiantil, no porque no salgan a las calles, ni salgan en los periódicos, sino porque es una crisis que está originada por un problema país y universidades públicas. Y en este momento, los ojos de los costarricenses siempre se preguntan todos los días y nos preguntan a los burócratas, digo yo siempre, somos burócratas, nos preguntan en qué gastan ustedes el dinero. Y pasa mucho en que nosotros, yo como ex líder estudiantil, de la cual me siento muy orgullosa haber pasado por esa escuela, no le puedes exigir a una persona que nunca ha sido líder estudiantil que sienta esa llamita aquí. Y muchos funcionarios en las instituciones nos critican y nos dicen cabezas calientes, locos, soñadores, porque sí, tal vez los que hemos sido líder estudiantil les entendemos porque sabemos lo que es sentir ese amor en nuestro corazón, porque eso es algo que no todos nacimos con eso, no todos tenemos don para ser líderes, no todos somos líderes. Hay unos que quieren ser líderes y formalmente se les da un sombrero para ser líderes, pero precisamente vivimos una crisis de liderazgos en todos los ámbitos de nuestra sociedad. sinceramente yo apuesto no a los jóvenes de ahora, apuesto a los niños que vienen, apuesto a un saneamiento total de la sociedad y lo digo con toda la autoridad porque soy indígena y he sentido la minorización de la sociedad costarricense sobre nosotros los indígenas y como lo dije ayer, es doble por ser mujer y por ser indígena. No con esto voy a estar llamando a las armas ni mucho menos, al contrario, vengo de una cultura que ya fue olvidada y que es una cultura que lucha por la paz y el amor, no el amor que sale en la televisión, ¿verdad? Estoy hablando del amor, de ese amor que no tiene color. Entonces, agradecerles sinceramente por ese aporte invisible y lo digo invisible porque yo pasé por nuestra Federación de Estudiantes de la UNED felicitar a la UTN porque yo sé también que eso conlleva que las otras universidades públicas a las cuatro y aquí está nuestro rector y no me da pena decirlo porque Costa Rica es libre y no tengo por qué tenerle miedo a nadie. Implica que las cuatro universidades van a entrar en una negociación y ahí viene el maldito Dios dinero otra vez, ¿verdad? Cómo surge la quinta universidad en Costa Rica más joven que la UNED, ya nos quitaron el campo, los más jóvenes éramos la UNED, ahora ya no somos tan jóvenes, con 40 años, 41 años de estar en el pueblo costarricense y felicitar a la UTN por esa iniciativa de crear su federación porque yo seguiré creyendo siempre que una universidad sin movimiento estudiantil para mí no es una universidad y yo no le temo a la discusión, no le temo a las ideas, más bien para mí como funcionaria de la UNED que los estudiantes siempre estén a la par mía para mí es una bendición muy grande y eso no quiere decir que por eso estoy renunciando a los valores y a la normativa institucional, no, al contrario, los estudiantes son la razón de ser de la universidad, de cualquier universidad en el mundo porque gracias a los estudiantes yo me gano un salario, es feo decirlo pero si no fuera por los estudiantes yo me moriría de hambre, así de simple, muchas gracias. Buenos días, igualmente agradecerle a los compañeros y a la compañera por la exposición que realizaron, igualmente al compañero que estuvo con nosotros, nosotras desde Nicaragua a través de videoconferencia, bueno, son muchas las reflexiones y más partiendo de experiencias pasadas, presentes y también preguntándonos cuáles son las futuras. Como actual representante estudiantil de la FEUNAM aplaudo el esfuerzo que han hecho las universidades públicas por unirse en lo denominado la CONFE, la Confederación de Estudiantes de Universidades Públicas. Me imagino, bueno, todo se ve dependiendo de nuestra perspectiva de la Universidad Nacional. Me pregunto todavía cómo ven estudiantes fuera de las estructuras federativas a la CONFE. ¿Saben qué es la CONFE? ¿Saben los alcances que podría tener la CONFE? ¿Se unen para marchas el 1 de mayo? por ahí un poco con el tema del FES pero realmente qué les une a la CONFE y lo digo porque mi periodo está por terminar en octubre ya vendrán otras personas pero la CONFE seguirá porque como está conformada solamente la conforman las presidencias de los directorios de las federaciones entonces ¿qué está logrando esto? porque me parece una gran idea de que las universidades y las federaciones estén hablando hablándose entre sí pero está realmente consolidada y cuáles son los ideales que tiene la CONFE creo que el movimiento estudiantil ayer lo mencioné como genuino y diverso que es creo que tampoco es justo estarlos comparándolos con el pasado porque los contextos históricos van cambiando van surgiendo nuevas luchas todavía hoy conmemoramos los logros de estudiantes de la reforma de Córdoba hace 100 años pero ¿qué nuevas reformas estamos pensando? ¿o estamos pensando incluso en reformas? ¿o todo está bien? yo creo que no entonces creo que ahí se lo dejo y creo que el reto continúa más allá de estar en una representación formal estructural de la universidad porque yo que ya estoy casi egresada pues esté o no vinculada a estas estructuras seguiré amándola una seguiré defendiendo las universidades públicas desde el espacio en que en el futuro o en el corto plazo o largo plazo me desenvuelva eso sería buenas mi nombre es Marisol soy presidenta de la asociación de estudiantes del centro universitario de la UNED en Heredia y bueno hablando y aprovechando el espacio para eso para discutir también el porvenir del movimiento estudiantil y qué es lo que más o menos nos está pasando ahora yo sí creo en lo personal que estamos en un momento de más a lo interno y más de este vernos las caras nosotros entre estudiantes tanto al interno como de las federaciones porque soy muy seguidora evidentemente de de las demás federaciones hermanas este y creo que desde el movimiento estudiantil de la FEUNED en la UNED este estamos en una reestructuración de cómo llevar la política a lo interno de nuestro movimiento estudiantil entonces por ahí tal vez es donde se ve que tal vez no estamos actuando tanto a lo externo porque estamos en este momento en que no solamente la política a nivel de la federación sino a nivel país sabemos cómo los movimientos sociales ya no se quieren agrupar en un partido político precisamente sino quieren tener su propia estructura su forma de organización muy democrática muy a nivel horizontal y no tanto vertical y sabemos que todavía las federaciones tienen eso que es muy vertical que tiene sus órganos que tiene su forma de organizarse políticamente pero que a su vez siento yo y pienso que esto ya está como obsoleto hasta cierto punto entonces estamos en ese momento de conversar con nosotros mismos de conversar entre miembros de federaciones miembros de asociaciones y cómo hacemos esa política y creo que por ahí va y respecto a lo de Nicaragua que nos está digamos tocando nuestras fibras en lo más profundo porque vemos cómo se violenta la vida de los estudiantes la vida de compañeros que si bien es cierto pueden tener o no razón pero lo que no se puede pasar es a la violencia de llegar a quitarle la vida a una persona porque piensa diferente que piensa diferente al gobierno que piensa diferente a las autoridades o inclusive que podemos pensar es diferente entre nosotros mismos creo que tenemos que elevar siempre el nivel de la discusión y respetar los diferentes posicionamientos y tener esas diferencias pero saber tratarlas y llevarlas por los buenos por buenos caminos y canalizarlas de una manera que nos haga crecer como movimiento estudiantil y no nos haga reducir obviamente comparto el sentir de los compañeros en Nicaragua y como han actuado y como lo seguirán realizando ¿por qué? porque esa es la realidad de ellos tal vez nuestra realidad ahora en este momento no es así pero si el día de mañana tuviésemos un gobierno autoritario completamente o que quiera atacarnos y atacar hasta nuestra vida nuestras familias estaríamos tal vez en una posición como es y ahora en este momento creo que en verdad estamos viéndonos hacia adentro y viendo cómo organizamos políticamente el movimiento estudiantil en el siglo XXI buenas muchas gracias por sus intervenciones bueno la primera pregunta sería para el compañero de la federación de estudiantes de la UNED a mí me parece muy interesante conocer cuáles son las estrategias que ustedes utilizan para hacer convocatoria de estudiantes porque mi experiencia en el movimiento estudiantil cuando yo era estudiante era que era muy difícil convocar al estudiante entonces quisiera saber primero por ahí cómo se logra convocar al estudiante en una federación de estudiantes a distancia de una universidad a distancia y la segunda pregunta sería para todos los panelistas que tiene que ver con lo que indicó la compañera la UTN que es muy difícil que las poblaciones estudiantiles que trabajan ingresen digamos en lo que es el movimiento estudiantil en el caso de mi carrera que era de derecho era muy usual de que se dijera que habían dos facultades la facultad de la mañana que éramos los estudiantes que no trabajábamos y que sí nos metíamos dentro del movimiento estudiantil y la facultad de la noche que era por ejemplo los estudiantes que trabajaban todo el día y por lo general no querían saber nada del movimiento estudiantil entonces por ahí la pregunta es ¿cuál es el reto del movimiento estudiantil para involucrar a esos estudiantes que están trabajando y que también estudian pero que pues no se sienten como representados por las asociaciones de estudiantes porque son jóvenes que no trabajan por lo general muchas gracias ok vamos a hacer una ronda de respuestas y después podemos ver si hay algunas preguntas que surgen ¿querés empezar? bueno muchas gracias a las cuatro compañeras que hicieron su participación Marisol ya se fue Marisol estuvo en Parlaú de hecho ese ha sido el principal reto de la UTEN el estudiante que trabaja y detesto y también viene aquí otro tema de los estismas alrededor del representante estudiantil el chancletudo el vago el que no hace nada y yo a ver yo no formo parte de ese estismo en el sentido de reclamo mis derechos o doy mis posiciones respecto a algo que afecta pero yo ya hablo que completo al final no me pudo dar nueve pero me esforzaba para no perder ni una sola materia porque el hecho perder una materia ve anda ahí en la calle bueno yo estoy en la toma de rectoría de la UCR ¿verdad? entonces es muy complicado y más para el estudiante que es trabajador porque está tratando de sacar una carrera y mejorar su calidad de vida que se yo acceder a otro puesto que le paguen un poco más de dinero entonces el estudiante trabajador dice no, no quiero yo pasaba por aulas le decía compañeros vamos a trabajar antes en la UTN se pagaban todos los créditos que usted matriculaba no era el tope bueno en la UNED aquí se pagan por materias ¿verdad? pero la UCR el TEC y la UNA se paga hasta 12 créditos ¿verdad? de tope entonces le decía vamos a luchar por eso ellos decían ay que bueno ahora la lucha es crear un espacio no sé una sala de lactancia o una guardería porque en la UTN también tenemos muchos estudiantes en condición de maternidad o paternidad entonces ¿qué accesibilidad les dan? actualmente lo que se dan son ciertas ayudas económicas para que puedan pagar el cuido por sus hijos ¿verdad? pero parte de involucrar a los estudiantes trabajadores es hacer un diagnóstico de cuáles son sus necesidades porque son diferentes las necesidades de un estudiante que trabaja respecto a un estudiante de tiempo completo ¿verdad? sin embargo involucrarlos en las estructuras yo lo que hacía con compañeros que trabajaban o incluso cuando yo trabajaba era bueno reunámonos y veamos o les mandaba material por por internet ahora que tenemos esas facilidades y critiquemos o cuestionemos qué es lo que está pasando y qué podríamos mejorarlo aunque sea virtualmente pero es que hay que involucrarlos porque son parte de por ejemplo nos han dicho ¿por qué no involucran una forma de pago no sé con créditos o con tasa cero ¿verdad? porque eso les facilita y ahora muchos tienen acceso a una tarjeta de crédito que sea de 200 dólares ¿verdad? entonces ya hay una solución a eso y hacen me bajan y entonces puedo pagar mensualmente la cuota aunque sea baja con respecto a la universidad privada pero ese es el principal pero pasa si no hacemos un diagnóstico ¿cuáles son sus necesidades? los estamos invisibilizando más interesante pregunta yo puedo responder desde una óptica de la reglamentación todo estudiante matriculado en una universidad es parte de la federación de estudiantes ¿está de acuerdo o no? eso es lo que dice digamos por lo menos el estatuto orgánico de la federación de estudiantes de la universidad nacional sea estudiante diurno o sea estudiante nocturno si es participe o no o como lo hacemos participe es una discusión aparte pero ya es de por sí un estudiante estructurado dentro de la estructura federativa yo provengo de un colegio nocturno y sé de lo que están hablando yo llegué a la universidad y tenía que trabajar en construcción de 4 de la mañana a 5 de la tarde y matricular cursos en la noche lo que me haría ir más lento que otros pero estoy seguro que si un movimiento estudiantil tiene una agenda de lucha tiene un plan político de reivindicaciones estudiantiles un estudiante trabajador o una estudiante trabajadora se va a sentir representado o representada y va a buscar los mecanismos para participar de lo que yo creo sucede en la actualidad es que hay poca poca identidad y poca poca credibilidad y voy a ser un tanto presumido no sé si en el sentido porque creo que tal vez están en ese proceso de discutir que son y son ciclos propios de los movimientos estudiantiles los movimientos estudiantiles no siempre están en una constante de lucha quizás estén en ese proceso de reflexión y uno de los ejercicios que deben hacer es cómo ha variado la conformación poblacional estudiantil de las universidades quizás ahora el esfuerzo o las reivindicaciones principales tengan que ir dirigidos hacia la población trabajadora porque son mayoría pero eso hay que saberlo y hay que ubicarlo yo les puedo decir que pueden buscar mecanismos haciendo esfuerzos extras el líder estudiantil o la persona que cumple ese rol si es yo digo privilegiado de no tener que trabajar y estar en el movimiento estudiantil pues tendrá que visitar las aulas por la noche para que lo conozcan si no lo hace entonces no está cumpliendo con su función entonces yo creo que es eso lo que lo que debe tener claro un representante o una representante estudiantil la credibilidad de la población estudiantil se gana con el ejemplo en el ejercicio de su representatividad y así se logra la incorporación de las personas o de la aprobación cuando un representante estudiantil está haciendo una demanda ante alguna autoridad universitaria de cualquier institución pública bueno aquí anoté varias de las consultas porque sí sentí que varias venían directamente primero que nada mencionarnos sobre los mecanismos los mecanismos de lucha bueno fui muy enfático a la hora de exponer sobre que los que esto era un reto es un reto que tenemos nosotros como como federaciones de no ir a la violencia antes de no dialogar y antes de buscar la solución de las situaciones que nos aquejan los mecanismos de lucha que tiene la federación como tal primeramente es el diálogo esta federación se caracteriza por el diálogo buscamos hasta las últimas instancias si ya en últimas instancias no se logra por medio del diálogo la solución de un problema si ya buscamos otros mecanismos ya se vio la vez pasada con el tema de la plataforma tuvimos que convocar estudiantes tuvimos que manifestarnos pero los mecanismos aunque sean los antiguos mecanismos siempre los vamos a tener en cuenta pero el mecanismo principal que tenemos nosotros como FEUNED estoy hablando en nombre de FEUNED es el diálogo en el momento que por el diálogo no se logren dar solución a los problemas que nos aquejan seguiremos buscando respaldo ahora con la CONFE que tenemos de otras federaciones y si aún así no logramos la solución al problema tendremos que manifestarnos hasta que se nos dé la solución a algún problema que nos aqueje luego me mencionaban que cuáles eran los alcances de la CONFE ahora para mayo tenemos asamblea CONFE y si el tema de que sean solo los presidentes los que asistan al tema CONFE se ha vuelto una limitante pero nuevamente la FEUNED levanta la bandera y en este momento yo en calidad de presidente y respaldado por la junta directiva asignamos a dos miembros de la junta directiva para que representen CONFE ¿por qué? porque no queremos limitarnos ante ese órgano y es la línea que se va a seguir porque si el hecho de que sean solo los presidentes los que participen es una limitante para CONFE y con el tema de divulgación y dar a conocer la CONFE siento que sí es un trabajo es un reto que tenemos y estamos en esa asamblea tendremos que tratar los ideales de la CONFE son los que están establecidos en su propio estatuto igual es la lucha entre todas las universidades en la CONFE funciona la siguiente forma para que podamos actuar tiene que haber consenso eso nos permite actuar bajo un mismo cuerpo bajo un mismo ideal bajo una misma fuerza luego mencionaban sobre estrategia para para convocar a los estudiantes y ahora es que es un es un tema por este es todo un reto que tal vez las otras federaciones no lo viven y es por el contexto que tiene la FEUNED con el sistema o el modelo de educación a distancia las otras federaciones tienen la ventaja de que los estudiantes van a las aulas nosotros no nosotros no tenemos esa ventaja aparte de que la universidad como todos bien conocen el tema de cobertura incluso esta universidad tiene población estudiantil privada de libertad y nosotros como federación si somos de todos los estudiantes también estamos llegando ahí pero también tenemos que llegarle al estudiante de talamanca también tenemos que llegarle al estudiante de buenos aires de pavón de todos esos lugares remotos del territorio nacional donde llega la UNED y es ahí un reto sumamente importante ¿cómo lo hacemos? como bien lo mencioné ahora nosotros como federación estamos integrados por asociaciones de estudiantes de centros universitarios y de carreras es por medio de ellos es por medio de las asociaciones que llegamos a todos esos estudiantes ahora en nuestra estructura tenemos una comisión que se llama Comisión de Formación y Capacitación de Líderes es por medio de esa comisión y las giras que realiza que llevamos el tema de liderazgo estudiantil a todos los centros universitarios es ahí donde generamos ese interés en el estudiante porque nosotros como UNED tenemos la limitante de que los estudiantes son a distancia de la gran cobertura que tiene la UNED y aparte de eso nuestra mayor población de estudiantes trabaja entonces es otro tema que nosotros como federación tenemos que tratarlo porque por más que queramos por más que como comisión de líderes se imparta un taller para fomentar para incentivar para motivar al estudiante a que se interese en el liderazgo estudiantil muchas veces el estudiante que trabaja se dedica solo en su parte a la formación académica dejando de lado el tema del movimiento estudiantil y es así que nosotros aún así tenemos 30 años consolidados con una estructura sumamente fuerte y ahora Marisol lo mencionaba en este momento estamos en un momento de cambio en la parte política estamos viendo a ver cómo hacemos que este órgano incluso impacte sea más abierto sea más democrático sea más equitativo y en este momento y lo dije y lo digo siempre esta federación o mientras estemos a cargo esta gestión se está encargando de descentralizar los servicios de esta federación ¿por qué? porque muchas veces se ve a la federación como la federación de Sabanilla la federación donde hay 10 miembros de junta directiva y nada más y no como bien lo dijo el compañero la federación somos todos el movimiento estudiantil somos todos pero si es un reto completamente fuerte y en el cual estamos haciéndole la fuerza para poder salir adelante muchas gracias vamos a hacer una segunda ronda de preguntas por si quisieran participar bueno gracias a las y los panelistas creo que han aportado mucho del pasado reciente de los movimientos estudiantiles desde una de una vivencia y también desde una continuidad de estos 100 años de reforma tal vez tengo algunas inquietudes con ustedes Yoliana la voz estás ahora en la defensoría estudiantil y de previo en el movimiento qué canales existen entre estas dos instituciones usualmente y desde mi vivencia como estudiante podía percibir y percibo que la defensoría estudiantil recoge más en necesidades individuales inclusive desde una lógica de de que si el estudiante va es que se inician los procesos entonces cómo se puede en este contexto la UTN propiciar una una incorporación de la defensoría más del actor colectivo que es el movimiento estudiantil cómo está ese canal qué opciones hay verdaderamente bueno por ahí esteban bueno muy bien su ponencia creo que deja claro lo mismo verdad que la mediática no recoge todo el movimiento estudiantil está más presente que lo que dice el medio o lo que dicen los historiadores historiadores vos mencionaste que había que decirle a la FEUR que fuera heredia me surge la pregunta cuál es su consideración de cuál es el impacto del movimiento estudiantil de la FEUNA en heredia es decir qué tanto podemos ampliar esta idea de que la universidad se sale del campus de que en efecto el grito de 1918 de que la universidad sin el pueblo no es tal cómo valorás vos el movimiento estudiantil en heredia qué tanto podemos entender que hay una dinámica digamos provincial en relación con lo que hagan los estudiantes y las estudiantes y Older bueno Older bien por tu presentación te agradecemos el espacio te iba a preguntar sobre estas complejidades creo que lo han solucionado sobre la diversidad de centros que tiene la FEUNED sin embargo la pregunta es si en cada uno de los centros universitarios estrictamente por estatuto hay representación estudiantil directa o si existen algunos centros universitarios de la UNED que delegan digamos esa representación a una cabecera de cantón o algo por el estilo o si podemos pensar que hay 38 unidades estudiantiles en el país entonces bueno gracias igual a todos y todas ¿alguna otra pregunta? ¿no? ok ya casi terminamos gracias don Antonio por la pregunta de hecho iba a decir eso antes pero yo vamos a ver si alguien pregunta asertivamente calculé bien pues bien biologistas vengo siendo dirigente estudiantil y ahora paso a una posición de funcionaria universitaria sin dejar de lado mi historia estudiantil cuando fui representante le estaba comentando hace un rato en el tema también de liderazgo si son positivos o negativos ¿verdad? que el líder que solo quiere dejarse todo para sí y el líder positivo que más bien delega como era un poco difícil yo lo que empecé a hacer fue como identificar liderazgos en las sedes e ir potenciándolos el problema se volvía a dar cuando ya este año no voy a colaborar porque ya estoy trabajando entonces era empezar de nuevo la escuela y yo me cansé en algún momento me cansé muchísimo y pues bien hice como hacer como tipo escuela el líder de grados que está hablando older que ellos tienen una comisión pero también el obstáculo era que no teníamos recursos hasta el año pasado fue que se hizo como un tipo de reglamento para generarle recursos como diáticos a los representantes estudiantiles o sea le estoy hablando que yo con ustedes universitarios yo no tenía diáticos cuando venía reunido en las ocasiones así porque la UTN a diferencia de las demás universidades no tienen dietas los representantes estudiantiles el único incentivo es una beca pero como les digo la mayoría de estudiantes que somos representantes estudiantiles gozábamos de becas socioeconómicas entonces al final no se volvía como un incentivo entonces ahora bueno acá está mi compañero Jorge que también trabaja conmigo en la defensoría lo que dentro de las debilidades institucionales que identificamos es que todos los estamentos el conocimiento de la normativa es muy débil estoy hablando administrativos docentes y estudiantes estamos con una estrategia de capacitación lo que estamos haciendo es capacitando en normativa referente estudiantil a los docentes a los funcionarios que se da una vez al año pero los representantes estudiantiles cada cuatrimestre les estamos dando una capacitación y ahora a lo que es la federación de estudiantes y asociaciones de estudiantes también por aparte sobre normativa y también les estamos ofreciendo que se yo que se ocupan alguna charla sobre cómo gestionar proyectos entonces evidentemente tal vez no tengamos todos los conocimientos pero buscar expertos y capacitarlos y ellos están muy anuentes y más bien están muy motivados de que este tipo de incentivos se dé en una segunda etapa la intención es que la defensoría va a estar visitando a todas las sedes de la universidad y generar algún tipo de talleres en diferentes temáticas para que ellos se vayan empoderando porque ese es el tema hay que también tratar de ayudar al estudiante y empoderarlo sin entrometernos en el tema de autonomía universitaria por ejemplo hacemos revisión de la normativa estudiantil que artículos pueden rozar con otros y actualmente estamos de hecho analizando el artículo de becas porque salió de circulación una nueva reforma integral del reglamento de becas y beneficios estudiantiles entonces ya los estamos analizando se va a trasladar a los representantes estudiantiles y les vamos a decir a los representantes estudiantiles el próximo 24 de mayo en efecto va a hacer esa capacitación de cómo está el reglamento anterior y cómo está ahora pero con los que votan en consejo universitario o consejo de sede son los que les vamos a pasar en efecto la información de qué artículos se están rozando con otros y también pueden torpecer un poco la labor para ellos eso en este primer año porque bueno yo empecé como defensor estudiantil el primero de octubre finaliza el 30 de junio y se va a dar una nueva elección por cuatro años entonces también parte de lo que hemos hecho como defensoría es reunirnos con las demás defensorías estudiantiles de hecho con UNED tenemos una muy buena relación para ver cómo trabajan ellos y qué podemos innovar y qué podemos copiarles en cierta forma ¿verdad? para y no vamos a inventar ¿verdad? si ya otras si hay otras experiencias positivas que se están manifestando no sé si te quedó claro la ¿tí? qué difícil lo que usted plantea compañero porque porque yo creo que y siempre he planteado una federación de estudiantes es una estructura de poder de co-gobierno como lo plantea el estatuto orgánico y no lo veo como que tenga más relevancia el centro o la periferia o sea es la federación de estudiantes sea Heredia sea Pérez Celedón en el caso de la UNA sea Coto sea Liberia sea Nicoya sea Tarapiquí o la sede interuniversitaria entonces creo que es una estructura de poder de impacto nacional y lo que debe tener muy claramente definido es la estructura ¿verdad? la estructura y los canales de de cómo se se direcciona yo creo que puedo pensar que si en algunos momentos el tema de la representatividad de la presidencia que está en el campus Omar Dengo genera una mayor digamos un mayor espectro de importancia por decirlo de alguna manera el campus Omar Dengo y recuerdo que en nuestra época usted recordará teníamos demandas de campañas en contra del aleteo en Punta Arenas Bambuzal los periodos de Bambuzal en la zona en la zona más norte y así en muchas comunidades donde tomas de tierra en en algunos lugares donde íbamos de manera clandestina moría gente como se decía en los periódicos entonces le puedo decir que que sí la federación de estudiantes tiene que tener una estructura sólida tiene una representatividad importante en el campus Omar Dengo pero no por eso podemos hacer un análisis centro-periferio yo creo que más bien tiene que ser una consolidación del movimiento estudiantil como una estructura de impacto nacional Bueno muchas gracias por la pregunta porque sí disculpe pero es que me llena me llena saber el alcance que tenemos nosotros y la estructura sólida que tiene la FEUNED con la comisión de líderes comisión de enlace institucional correcto como bien lo dices hay una asociación por cada centro universitario de la UNED y aparte de eso tenemos todas las asociaciones que quieran crear ahorita tenemos de carrera tenemos como seis y se integraron dos en la última asamblea y lo importante de esas asociaciones de carrera y está así estipulado en el estatuto tienen que demostrar alcance nacional es por medio de esas asociaciones que nosotros llegamos a todos los estudiantes de centros universitarios y también de carrera obviamente que ahorita como parte de nuestro trabajo hay unas asociaciones que están hay una asociación tal vez que está vencida entonces tenemos que ir a reactivarlas pero es parte de nuestro trabajo es parte de nuestra estructura y darle acompañamiento a las asociaciones de carrera a las asociaciones de centros universitarios se les da la mano desde el inicio desde el inicio en la parte legal en la parte de funcionamiento en absolutamente todo se les da el seguimiento correspondiente para poder nosotros ejercer y poder representar a los estudiantes en todos esos centros universitarios y aparte los estudiantes representados por medio de las asociaciones de carrera Muy bien muchas gracias cerramos aquí el panel de esta mañana sobre experiencias recientes de movimientos estudiantiles en Centroamérica agradecemos la participación de las personas que nos han acompañado en la mesa en el caso de Alexander por Skype y de todos y todas ustedes ahora les invitamos a compartir un almuerzo en el comedor